La cuarta ola de COVID-19 que enfrenta Nayarit parece ser más llevadera, afirmó el párroco de la iglesia del poblado de San Vicente, Juan Valles. El padre comentó que se siguen respetando las medidas emitidas por las autoridades sanitarias, de las cuales exhortó a la población a seguir. Asesorándose con los que conocen, con las personas que están informándonos, esta cuarta ola, maestra siguiente, pues ya es más llevadera. Ya parece ser que va a ser la última, pero nos invita todavía a no bajar la guardia, estar cuidándonos para que todo, digamos, se vaya realizando con ese cuidado y que termine, termine ya, digamos, bien esta pandemia. Este domingo la iglesia lució con regular asistencia. Algunos padres de familia con bebés en brazos era común observarlos en su interior. El padre comentó que la iglesia es respetuosa de las acciones gubernamentales, por lo cual solo se busca tener el 50% de personas en el interior del templo. Seguimos con las medidas sanitarias, los protocolos con los que se ha programado todo el tiempo, no ha cambiado, sigue siendo igual. ¿Un 50%? ¿Cuánto es el protocolo? Pues él se ha querido, pues, que se atienda no aglomeraciones, un 50% en cada templo para que nos queden. También se le pidió su opinión sobre si miraba más confiada o relajada a la población en estos momentos de COVID-19. Y esto nos contestó. Hay de todo, hay de todo. Yo veo siempre que hay de todo. Hay quien se siente un poquito más relajado, que tienen mucho cuidado, pero ahí vamos. Finalmente, consideró como buenas las medidas tomadas por el gobierno estatal. Señal informativo a Puerto Vallarta, Javier Santos.